Voy por el mundo buscando placeres Y voy al rante sin consuelo y sin amor Y si no quieres que la pase tomando Mujer querida, ven dame tu querer Mujer querida, si tú me quisieras Te adoraría con todo mi corazón Por eso quiero que me des tu palabra Y yo entregarte todo mi corazón Prietita linda, si tú me quieres Te entrego mi alma con todita mi pasión No seas ingrata, dame tus besos Tú eres la dueña de todo mi corazón Quiero que sepas que yo si te quiero Que te adoro con todo mi corazón Quizás comprendas mi cariño sincero Y que palpita por ti en mi corazón Te quiero tanto y bien que lo sabes Son mentiras como lo podrías pensar Ay, morelita, tú me estás acabando Con tu cariño que no puedo gozar Prietita linda, si tú me quieres Te entrego mi alma con todita mi pasión No seas ingrata, dame tus besos Tú eres la dueña de todo mi corazón